Bueno, esta colección está inspirada en un mundo de la naturaleza, del campo, especialmente el campo por colores, y hemos hecho cosas muy diferentes a cada año, al año anterior. Entonces hemos hecho unas parcas, que de repente tú tienes tu piel de zorro, que te conviertes en chaleco o bien en fondo, y luego con una falda que acompañamos, y bueno, verdaderamente yo creo que este look es bastante bonito, muy campo, que te traslada completamente, lo que tenemos un poco en un guiño es a la parte inglesa, un poco ahí. De esta parte pasamos a los gales, que hemos hecho esto, un print gales, que es un mutón, pero muy ligero, súper ligero, que hemos conseguido con los curtidos, y con un print de gales, y el fondo es en azul noche, que es un poco referencia de la colección, que los maquillajes van ahí, los ojos pintados en azul también. Y de aquí pasamos a los encerados, que es una piel de duble faz encerada, de un cordero borrego, como lo llaman ahora, mezclado con una tela Harris, y terminado artesanalmente a mano, con troquelados, y acabados encerados manualmente. Y como siempre, en Median Spain, por encima, porque eso son todo pieles y prendas realizadas aquí en Madrid. Y terminamos la noche con unas prendas de cabalino, que el cabalino es una piel de cabrito, que la hemos rasado, y la hemos hecho en azul noche, y quitamos todo el barroco de toda la primera parte, segunda parte del cóctel, para convertirlo en un cuerpo desnudo, sin accesorios, sin guantes, con unos zapatos y medias, y con unas trincheras muy marcando la cintura, y muy mujer, muy mujer, muy femenina. Bueno, yo este año, como se supone que vamos a salir de la crisis, de aquí al próximo, este a invierno, pues entonces yo he sido muy positivo. La crisis la tenemos todos, es un horror, pero yo creo que los diseñadores tenemos la obligación de hacer soñar. Y yo esta pasarela me he propuesto que la gente sueñe. Y yo esta pasarela me he propuesto que la gente sueñe.